Música 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 Tengo miedo ¿Y que tienes miedo Ari? Porque soñaba que alguien me controlaba Que alguien te controlaba Y tu crees que eso tiene que ver con absolutamente todo lo que ha pasado en los videos anteriores? Dime que es lo que estaba soñando Ari Una persona que Tenia la cara roja Tenia la cara roja No has visto esa cara roja en ninguna otra parte Si es que me suena mucho Pero Ariadna a ver donde has podio ver esa cara Por favor recuerda Cuando estaba jugando con muñecos Que estaba jugando con... Pero ahora donde estan los muñecos Ariadna que cojones hacen los muñecos en la maldita habitacion Pues no se Que hacen los malditos muñecos en la habitacion Ariadna Que hacen todos los muñecos y encima esta la muñeca reina Yo no entiendo absolutamente nada de lo que estas haciendo Para ya tío que me estas haciendo miedo Yo voy a sacar absolutamente todos estos peluches Y tu te vas a dormir aqui vale Pero yo tengo miedo Vale no te preocupes Que todos estos peluches se van a ir fuera vale Que no te voy a ir fuera de la habitacion Ari ari saco los peluches vale Y nos dormimos juntos vale Y nos dormimos juntos Y nos dormimos juntos vale Tu ahi tu ahi Y hasta que te duermas yo no me iré toda la noche Estare contigo toda la noche vale No no te vayas Vale no me voy mira voy a dejar la puerta abierta O si quieres puedes venir conmigo Vale voy Ven conmigo Esta silla con todos los muñecos se tiene que ir de aqui Vamos a dormir Vale pongo los muñecos ahi y vamos a dormir Yo creo que aqui al lado de la chimenea no se van a escapar Vale ari mira Voy a cerrar la puerta por aqui La cierro por aqui Y vamos a dormir los tuyos Mira voy a cerrar esto Y absolutamente todo esto vaya Esta cerrado vale No hay aqui mira Quédate aqui Si 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 Me estoy quitando los zapatos Y hasta que no te duerma vaya yo no me iré Pero que te voy a salir Nooo Voy a estar aqui contigo toda la noche ya te lo he dicho Entonces porque has dicho que no te iras Pues porque no me voy a ir ari Deja de paranoiarte Y vamos a estar tranquilos aqui Vale cierra los ojos ya Y vamos a dormir Vale Vale A dormir Ariadna a dormir Ya ando en casa a dormir Pero me esta agregando el plazo muchisimo Y se mueve montonado Necesito que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal pegando al boton Para que se convierta en gris Porque ayer se suscribieron mas de 6000 personas Osea impresionante A ver si me podemos hacer que se suscriban 8000 nuevas personas al canal Comentarme en los comentarios Si a vosotros os ha pasado algo parecido como vuestras hermanas o hermanos que estas pesadillas Ya os digo yo que no son nada normales Voy a intentar sacar el brazo de aqui pero es que dudo mucho que Ariadna me deje A ver Esta dormidisima Vale al cien por cien Y ahi no hay ningun muñeco Vale mafia rusa Hay un gravisimo problema Como ya sabeis tambien en los anteriores videos pasaron cosas bastante similares a esta Y la cosa es que yo no puedo dormir con Ari antes de las tres de la mañana Es la una treinta y cuatro de la mañana Lo unico que tengo que hacer yo es ahora mismo vigilar que esos muñecos no se muevan de ahi Porque en cuanto yo vea un minimo movimiento de los muñecos Yo sabre que esta pasando algo muy raro con Ariadna Con lo cual vamos a intentar llegar a 45.000 likes Y recordaros que tenemos un sorteo de un iphone 12 en instagram Nada mas lleguemos a los 200.000 daria el ganador Obviamente tenéis que estar suscritos y dejar un pedazo de like en este video Y vosotros no os moveréis de aqui Solamente ir a esperar Mafia rusa llevo aqui mas de una hora y 20 Son ya las 2.55 Por lo cual la hora maldita de las 3 am esta ya a punto de caer Tengo que asegurarme que todo va bien en la habitacion de Ariadna Realmente tengo bastante miedo de entrar a la habitacion Espero que este todo bien Me parece de momento nada raro Ostia puta tio no para de moverse todo el rato Creo que eso no es muy normal pero bueno Los muñecos pues no estan obviamente estan en el salón Aqui la luz esta normal tal cual la habia dejado Amigos todo esta bien darle like Pero igualmente son ya las 2.58 de la mañana Vamos a salir y a las 3 de la mañana entraremos Osea en 2 minutos tenemos que estar aqui dentro Esto no puede pintar No, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas No, 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 no Si, chicos son las 3 de la mañana, son las 3 de la mañana, son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana, se han caido todos los muñecos Esto no puede pintar nada bien Pero bueno que cojones tío, los habrá tirado alguna persona tío Es que yo no soy una persona que cree en lo paranormal Osea no, no, en mi cabeza no cabe en que estos muñecos se hayan cogido y se hayan caido todos de una de las sillas Osea es imposible en mi cabeza eso Ponedme en los comentarios si creéis en lo paranormal o si habéis vivido alguna experiencia paranormal como esta Pero es que seguro que lo ha tenido que tirar alguien, es que no se pueden caer solos Jopa, 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 Jopa ¿Qué haces? ¿Has tocado tú los muñecos que estaban en el salón? ¿Qué dices? ¿No? ¿Qué ha pasado? Estaban los muñecos en una silla porque los había sacado yo del cuarto de Ari porque tenía miedo Y acabo de venir y estaban todos los muñecos tirados por el suelo sin ningún tipo de sentido Y tú eres el único que está en casa No, no, te lo juro que yo no toco nada ¿Y dónde está Ari ahora? Ari está en el cuarto pero ven Jopa, una polla, una puta polla, no hay putos muñecos, no hay putos muñecos, Jopa ¿Estaban ahí todos? ¡Claro que estaban ahí todos! ¡Claro que estaban ahí todos! Te lo juro que es que no hay ningún puto muñeco que... Mira, primero estaban en la silla, después se habían caído justo cuando había tocado a las 3 de la mañana Y ahora no están, o sea, no están, no están Pero espérate 3, 2, 1, ya Ari, 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 ¿estás bien? Estoy muy bien Ari, ¿estás bien? Ari, ¿estás bien o no? Jopa, que está todo tirado por el suelo No, yo no entro, yo no entro Como no vamos a entrar, tío, que es mi puta hija, tío Jopa, 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 hay que entrar, Jopa, hay que entrar, hay que entrar Pero no va a pasar No, Jopa, Jopa, entra, entra, no hay nada, no hay nada ¿Cuándo acaban de aparecer esos muñecos? No sé, yo estaba durmiendo ¿Has tocado tú los muñecos? No Pues si estaba en el salón, que los había llevado yo Si estaba durmiendo, ¿cómo quieres que los toque? Tranquila, no te muevas Jopa, cogemos los muñecos y los tiramos, ¿vale? Pero pero si los toca menos pasa Mera suda, mera suda, es mi hija Dale, 3, 2, 1, ya A tomar por culo todos ¿Y por qué todo tiran al suelo? No lo seas No, Jopa, 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 pero tú no Hasta yo no he hecho esto, tío Ariadna, Ariadna, está todo tirado por el suelo Está todo tirando por el suelo Está todo tirando por el suelo No te preocupes, no te preocupes Tengo mucho miedo Yo también, pero no te preocupes que todo va a estar bien, ¿vale? Vale, Ari, ven, ven aquí Ven, pasa por aquí, pasa por aquí No, no quiero Pasa, pasa, tú tranquila, 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 tranquila Vale, pues por aquí, no toques nada Tío, no te separes más Vale, ven, Ari, ven Hay que ir a la cama Hay que ir a la cama Dormiré yo toda la noche contigo, ¿vale? Sí, están ahí todos Están ahí todos Vale, sin tocar ningún muñeco, Ari, por favor Con mucho cuidado Con cuidado, métete ahí Pero que está cuadrando aquí Hasta allá, por favor Sí, voy a tomarme ya, Ariadna Tranquila, tranquila Pero necesito que me expliques Qué es lo que te pasa exactamente Para yo poder llamar a la bruja Yo tengo, no sé qué Que alguien me controla Que hace que esté todo el día con los muñecos Sí O sea, me estás diciendo Que de repente Alguien como que se apodera de ti Yo no soy, yo no quiero Vale, vale, vale Dame la mano Entonces, ¿alguien se apodera de ti? ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien se apodera de ti? No sé Empieza a hacer cosas raras, supongo Esa cosa rara que te posee No sé Te dice algo, te da señales ¿Qué es lo que te hace exactamente? Es que hicimos un ritual Hicimos ya de todo Pero vamos a hablar con absolutamente todo el mundo Pero es que no funciona ¿Qué es lo que te hace esa persona? O una cosa que te posee Yo no me acuerdo de nada O sea, de absolutamente nada No, no me acuerdo de que hay alguien que me controla Nada más Vale, ¿y esta noche has sentido algo parecido? Ajá No entiendo como un fantasma puede hacer eso con una niña pequeña Pero los de mi clase según ellos también juegan con el Mickey Que los de tu clase juegan con el Mickey Claro, yo llevo al Mickey a todas partes O sea, que me están diciendo que los de tu clase también ven a tu amigo fantasma invisible Ajá Imposible, eso es imposible, Ariadna ¿Hoy apareció Mickey? ¿Hoy apareció tu amigo imaginario? Ese o lo que fuera Sí, por la mañana solo De la mañana y por la noche cuando hemos estado aquí O los muñecos o algo Yo no sé eso, ¿por qué estabas dormido? Ariadna ¡Micky! ¿Cómo que Mickey? ¿Está Mickey aquí? ¿Cómo que Mickey? ¿Cómo que está Mickey aquí? ¿Qué está p*** Mickey? Pero, pero, pero no le digas así porque si no se enfada Mickey, si me escuchas vete de aquí No Vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, Mickey Si no tomaré yo medidas extraordinarias Pero no lo insultes Ariadna, Ariadna, que se vaya de aquí Ari, dame la mano, dame la mano, dame la mano, que se vaya de aquí Vete Mickey, vete de aquí No, sí, sí se va a ir, sí se va a ir, sí se va a ir ¿Por qué? Porque no sé quién coño es eso Dile que se vaya ahora mismo, dile que se vaya Lo siento Mickey, te tienes que ir ¿Dónde coño está Mickey ahora mismo? Ya sé qué ¿Estás seguro de que se vaya? ¿Por dónde se acaba de ir? ¿Por dónde? ¿Ariadna? Hay que dormir No quiero Sí, te tienes que dormir Porque no quiero Y ya está pronto pelota Vamos, estira las piernas y a dormir A dormir, Ariadna Ariadna, me voy a enfadar muchísimo contigo A dormir ahora mismo No me voy Ahora mismo Ponte ahí, yo voy a revisar lo que has dicho del Mickey no sé qué, no sé cuánto A dormir, Ariadna No, no, no No te apoyes ahí A dormir Ahí está Tienes nada Vamos a ver si la ventana está abierta Tienes nada, vamos a ver si la ventana está abierta Ostia, p*** Que al final lo del Mickey ese raro va a ser absolutamente verdad Chavales, yo lo único que pido es que por favor Os suscribáis todo el punto, ¿no? Porque no es normal lo que está pasando en esta casa Que todo el mundo le dé a botón rojo para suscribirse, Dios mío Ahora lo único que tengo que hacer es que la niña duerma Ariadna, me voy a dormir Hombre, ahora ya no Vale, ya está, duérmete Es que tengo un muy mal presentimiento, tío Creo que había pasado en ella Y yo todo el rato, estoy viendo para allá Porque esto puede dar impresión de que ahí hay algo Me voy a quedar aquí con Ari y si pasa algo, ¿sabes? Chicos, acaban de pasar otros 100 minutos Son las 3.33 de la mañana Y acabo de escuchar un pluma justamente por ahí Es que mira, me están cogiendo con toda la fuerza del mundo Fijaros que yo tiro para allá El humedero, o sea, estoy tirando Mira, no vamos a... Los movimientos flojos Me está clavando todas las uñas, tío Lo raro es que no se despierta, mira Me está agarrando la camiseta Perfecto Bien, bien Todos los muñecos están Y yo he escuchado un ruido por ahí Sin tocar absolutamente nada He escuchado el sonido proveniente de aquí Esperemos que no haya nada No, no hay nada Por aquí tampoco Nada raro La ventana está cerrada Y la cosa es que, claro He escuchado un ruido por aquí Vale, las cosas de Arias están viendo, ¿sabes? Todo está bien Hostia, p*** madre que me parió La p*** madre que me parió Hay un p*** pingüino Hay un p*** p*** pingüino, tío ¿Qué tiene que ver el pingüino? Si la, la, la reina está ahí La reina está ahí tirada ¿Cómo, cómo puede ser que haya un pingüino colándose en mi habitación por la p*** ventana? Esto tiene que haber sido Miki el amigo imaginario Con cuidado, con calma Tres, dos, uno ¿Ariadna? 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 No hacía nada He cerrado una ventana que estaba abierta, ¿vale? Por donde se había ido Miki, ¿vale? No ha pasado, no ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No ha pasado nada No, no, no he tocado absolutamente nada Está todo como, como antes ¿Y esta pingüino? Están todos ahí Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la cámara grabando toda la noche A ver si pasa algo más extraño Por aquí, yo creo que estará bien Apartemos este foco Tres, treinta y nueve de la mañana, amigos Nos disponemos a dormir, ¿vale? Uf, tío, estoy súper nervioso, tío ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Pero qué has hecho! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones, chavales! ¡Qué cojones! ¡Acabo de sentir esa! ¡Te lo juro! ¡Acabo de sentir la muñeca por mi cabeza! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! En el siguiente vídeo Queme la maldita muñeca Quiero que lleguemos a 45 mil likes Y que lleguemos a este número de suscriptores Así que suscríbanos todos, por favor Además, amigos Creo que no pinta nada bien Porque han desaparecido absolutamente todos los muñecos